¡Un bache! ¡Genial! ¡Un centro de servicio Michelin! Bienvenida al centro de servicio Michelin. ¿En qué le podemos ayudar? ¡Ay! Es que, fíjate que me caí en un bache. Y las sientas y el volante no paran de bailar. No, no se preocupe. Nuestro técnico le dará un diagnóstico. La alineación consiste en tres ajustes. En el pesos de corrección que balanceen las llantas. Ya está lista su nave. Ahora, trate de alejarse de los baches. Perdón, mi hermano. Tú me entiendes. ¡Súper Sanx! ¡Listo bache! ¡Vámonos al salón de belleza! ¡Súper Sanx!